¿Qué es la mitoscopía electrónica de barrido? Una de las técnicas básicas para el análisis y caracterización de materiales es la mitoscopía electrónica de barrido. Nos trasladamos a las instalaciones de los servicios centrales de la Universidad de Vigo, el CACTI, en particular al servicio de microscopía electrónica, para conocer de cerca los fundamentos y el equipamiento de esta técnica. La primera fase del proceso consiste en colocar la muestra en el soporte mediante el cual será introducida en la cámara del microscopio. La interacción de los electrones incidentes con el material tiene lugar en un volumen llamado pera de interacción. Fruto de esta interacción obtendremos tres tipos de señales. Electrones expulsados de la propia muestra, conocidos como electrones secundarios. Electrones incidentes, que son retrodispersados por los núcleos de los átomos que forman el material. Y rayos X emitidos como consecuencia de las transiciones electrónicas ocurridas. La cámara de análisis se encuentra a alto vacío, por lo que se utiliza una precámara de intercambio que abrimos introduciendo una corriente de nitrógeno. A continuación, se cierra la cámara de intercambio y volvemos a hacer vacío en la misma. Cuando se equilibra el vacío de ambas cámaras, se introduce la muestra. En general, un microscopio electrónico de barrido consta de los siguientes elementos. En la parte superior se encuentra el cañón, compuesto por un filamento metálico sometido a alta tensión y en el cual se genera la emisión de un haz de electrones. El haz se condensa y focaliza mediante lentes electromagnéticas a su paso por la columna, en la cual también encontramos el generador de barrido, que permite que el haz no permanezca estático, barriendo progresivamente la muestra. En la parte inferior se encuentra la cámara de análisis, alrededor de la cual se disponen los diferentes detectores de electrones y rayos X, que junto con el sistema informático, nos permite generar una imagen o bien procesar información analítica. Alcanzado el nivel de vacío requerido para la emisión de electrones, se enciende el filamento, se ajusta a la altura de la muestra, en foco o astigmatismo, para seguidamente obtener una imagen mediante un barrido lento. Esta imagen es creada por los electrones secundarios, que abandonan la parte más superficial del material, generando una imagen de la morfología superficial de la muestra. Seguidamente incorporamos al proceso el detector de electrones retrodispersados. Parte de los electrones que inciden son retrodispersados tras la interacción con los núcleos de los átomos que componen el material. La energía que adquieren dependerá del número atómico del núcleo con el que han interaccionado, obteniéndose una imagen con contraste en la cual las zonas con mayor número atómico darán mayor brillo y viceversa. Finalmente, analizamos la señal de rayos X identificando las bandas presentes en el espectro. Un electrón secundario que ha sido expulsado deja una vacancia que puede ser ocupada por otro electrón de una capa más externa. Cuando se produce esta transición, la energía en exceso es emitida en forma de rayos X. Mediante el análisis de las energías de estos rayos X podemos identificar cuáles son los diferentes elementos que componen la muestra. Es posible analizar un punto o área concreto o realizar un mapeado en el cual la información obtenida a partir de los rayos X se plasma a modo de imagen en toda la superficie. Este análisis se conoce como espectroscopía de rayos X por dispersión de energías y generalmente está incorporada a casi todos los microscopios electrónicos. En resumen, la microscopía electrónica de barrido nos permite conocer la morfología superficial de la muestra a través del análisis de los electrones secundarios. Así también podemos obtener información sobre su composición analizando los electrones retrodispersados y los rayos X emitidos. De esta manera disponemos de una caracterización, un análisis completo de la muestra.